El PSOE comienza este lunes a negociar con sus posibles socios de gobierno y lo hace ya sobre propuestas concretas. El equipo negociador de Pedro Sánchez va a hacerles llegar un documento con medidas sobre las que empezar a trabajar en un pacto que lleve a Sánchez a la Moncloa. El texto contempla dar un giro a la política económica, luchar contra la desigualdad e impulsar la reforma de la Constitución, entre otras iniciativas. Con este documento ya sobre la mesa, este lunes los socialistas se reúnen con Izquierda Unida, Ciudadanos y Compromís. Con Ciudadanos ya pactó el viernes la metodología que van a seguir en sus conversaciones. La intención del PSOE es reunirse también con el PNV, aunque aún no hay cerrada una fecha. Tampoco la tiene con Podemos. Sí les van a enviar ese documento de propuestas a pesar de que Pablo Iglesias sigue negándose a negociar mientras el PSOE tenga abierto el diálogo con Ciudadanos. Aún así, Pedro Sánchez se mantiene al habla con el partido de Albert Rivera, que a su vez no renuncia a incorporar al PP a las negociaciones, por más que Sánchez se niegue. Con todo, esta semana el líder del PSOE tiene previsto entrevistarse con Mariano Rajoy, aunque sin ninguna expectativa de alcanzar acuerdo alguno. También lo hará con Esquerra Republicana y con Democracia y Libertad.